¿A qué pasemos los católogos? Estoy desde las diez y media esperando este momento. Tranquilidad, sensibilidad. Sí, Tony. Cuando usted se meta a un curso de natación, cuando se meta a un gimnasio, cuando quiere ir a trotar, a andar en bicicleta, que todo le quede cerquita de la casa. Acuario no es para pescar el auto y meterse en un taco para ir al gimnasio. Si le queda lejos, al final va a abdicar, lo va a dejar. Mejor toda la cosa de los ejercicios, la dinámica, los deportes, cerquita de su casa, para que le duren entusiasmo. En el dinero, la experiencia trae oportunidades y será una satisfacción para usted. Al fin lo van a reconocer, va a encontrar su lugar. El segundo semestre de este año viene mucho, mucho mejor aspectado para Acuario en que sus dones, los milagros que la vida le dio, van a aflorar. Y en el amor se encuentra en una encrucijada. Debe sincronizar el sentimiento con el corazón y seguir el camino correcto sin pensar tanto y sin dudar. Lo que pasa es que yo creo que también la situación laboral ha afectado un poco la situación sentimental de Acuario, pero en este momento todo se va a ir despejando, las nubes se van a correr y el sol va a volver a aparecer. ¿Qué pasa si hay un Acuario que está entre... Hombre Acuario, que está entre dos mujeres? ¿Verdad? Que a las dos las ama, las quiere de la misma manera. ¿Cómo escoge finalmente? No, no se va a hacer problema con eso. No, los Acuarios son personas sumamente libres. Saben, tienen un corazón grande, 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 donde caben muchos amores. Y no se va a hacer problema. Y lo que sí Acuario no se va a prestar para mentiras. No va a jugar a dos juegos, porque a Acuario eso no le gusta una doble vida. Pero va a ser sincero, va a decirme en este momento, mi corazón está dividido, no puedo tomar una determinación. Si tú quieres, me acompaña en este rato. Va a ser sincero, eso es algo muy lindo. ¿Podrían llegar a relacionarse con las dos? Sin ningún problema, mientras ellas tengan conciencia. A todos nos ha pasado en la vida que uno puede amar a más de una persona. A ti también, Pancho, a todos les ha pasado. Son momentos en la vida y Acuario no se hace problema. Eso es lo que hay que explicar, porque sí, pero bueno, son momentos. Son momentos. No hay pasadillas en la cuarta, no se lo tomen tan de amada. Bueno, pero con respecto al tema del ejercicio, que es bien importante, parece, para Acuario, son un poco perseverantes en general. O sea, lo que pasa es que para ir a hacer ejercicio, otros signos son más sacrificados. Sagitario, por ejemplo, le encanta el físico, ilucirse y todo. Acuario no importa tanto eso. No es tan pretencioso. ¿Por qué se ríe ya, Filipe? Si tiene que ir a hacer ejercicio, que sea cerquito y práctico. Que me da risa porque es tal cual. Pero le gusta facilitar. Pero mira, ¿a ti te pasa eso, Víctor Acuario? Ya, hay que correr para bajar la guata, ya, pero aquí al lado de la casa. Eso, por favor. En el living lo hace más tranquilo. ¿Para qué la va a bajar si ya está bien abajo? ¿Para hacer más sacrificio? Porque le gusta salir sin polera, sagitario, más otra cosa. Pero Acuario ya lo hace por salud y por estética, pero no pesca tanto. Habrá esta encrucijada que están viviendo algunos Acuario. ¿A qué se debe esta encrucijada? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, primero que nada, el signo Acuario, sobre todo para los varones, son muy atractivos porque tienen ese misterio que no están nunca en este planeta. Siempre están en la mitad en la luna, en la mitad en Venus, en otro lado. Entonces, como que eso lo hace súper atractivo a las personas y todos que dicen, a este Acuario yo le voy a conocer... El lado misterioso. El lado misterioso. ¿Por qué le gusta tanto el edificio? O lo voy a cambiar, o lo voy a aterrizar. Y por eso los Acuarios tienen, no es que son poliamor, sino que tienen muchas posibilidades en el amor, porque son muy atractivos y atractivos, sobre todo los varones.